Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. En la región que hoy se conoce como Bolivia, las primeras expresiones pictóricas fueron las pinturas rupestres, al igual que en cualquier otra parte del mundo. Los sitios arqueológicos donde se encuentran dichas pinturas son las cuevas de Pintatani, Calacala, Betanzos, Carabuco y Mojocoya. Se trata de expresiones mágico-religiosas. Tanto los tihuanacotas, incas y otros pueblos expresaron sus inquietudes artísticas en los textiles y utensilios de cerámica. Encontramos en los diseños andinos motivos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos estilizados. La conquista de América por los españoles marcó la ruptura de las culturas establecidas y la instauración de una nueva visión para los habitantes del continente. 400 años de dominio hispánico impusieron un idioma, religión y formas de expresión nuevas. La pintura como medio de difusión de la nueva fe religiosa se practicó ampliamente en los territorios conquistados para la corona. Se crearon numerosos talleres donde los maestros europeos iniciaron a los indígenas en las técnicas de la pintura. Entre los siglos XVI, XVII y XVIII se pintaron millares de cuadros para las iglesias que erigieron los españoles y que constituyen en la actualidad el patrimonio artístico virreinal. La producción pictórica correspondiente a este periodo es en gran parte obra de artistas anónimos que reflejan en sus creaciones las corrientes occidentales imperantes. El manierismo, barroco y neoclásico. Hacia fines del siglo XVI aparece el manierismo en el virreinato del Perú con la llegada del jesuita Bernardo Vitti. Vitti fue sin duda uno de los pintores más importantes que se establecieron en América. Lo mejor de su obra se encuentra en lo que fue la audiencia de charcas. En Sucre existen varios lienzos que realizó para un retablo, destacándose la anunciación, la duración de los pastores y la imposición de la casulla a San Ildefonso. Numerosos fueron los indígenas que asimilaron las enseñanzas del maestro, entre ellos Cusi Huamán y Gregorio Gamarra, siendo este último su seguidor más importante. Otros maestros del manierismo fueron Matías San Ginés, Montúfar y Diego de Ocaña. De este último es célebre la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Sucre. El barroco se inicia hacia la tercera década del siglo XVII, cuando llegan a la audiencia de charcas, pinturas del maestro Francisco Pacheco y las de Zurbarán, que dejaron profunda huella en la escuela potosina. La mayoría de los pintores indios, mestizos y criollos realizan obras en que si bien están presentes la influencia manierista y barroca, empiezan a manifestarse características netamente americanas. Las iglesias de Jesús de Machaca, Carabuco, Cacchiaviri y Tarabuco conservan importantes series de estos pintores anónimos. Ispetito es uno de los artistas criollos de la zona del Collao, que alejándose de las influencias europeas, introduce en su pintura un estilo propio con características americanas. Uno de los pintores más interesantes del Virreinato es el maestro de Calamarca, autor anónimo de la serie de los ángeles militares y de las jerarquías angélicas. Realizadas para la iglesia de Calamarca, cuya iconografía deriva de los tratados militares del siglo XVII, la serie de los arcángeles, conjuntamente con la de las vírgenes de Pumata, es clara muestra de un arte propio nacido de los artistas indígenas. El pintor barroco más importante es Melchor Pérez Holguín, nacido en Cochabamba y afincado en Potosí, donde realizó gran parte de su obra. La pintura de Holguín muestra una gran influencia surbaranesca, especialmente los santos azetas y místicos que pinta en su primera época. Luego vendrán las series dedicadas a los evangelistas y las sagradas familias. Entre los discípulos más importantes del maestro se encuentran Gaspar Miguel de Berrío, Nicolás Ecos y Joaquín Carabal. Diego del Carpio es de los últimos pintores virreinales de que se tenga noticia. Le tocó vivir la guerra de la independencia. El advenimiento de la república marca el inicio de una nueva época para la pintura. Los movimientos plásticos que se desarrollaron en los cuatro siglos de dominio español se relegan y pierden, dando paso a la corriente clasicista académica. Por entonces están aún activos maestros como Francisco Balsera y Diego del Carpio. El género más cultivado a lo largo del siglo, aparte del tema religioso, fue el retrato, tanto de los héroes como de los presidentes de la nueva república. Manuel Ugalde se destaca por la calidad de sus obras como el más importante maestro del género. Ecuatoriano de nacimiento radica en Bolivia, donde realiza su obra más importante. Antonio Villavicencio, nacido en Chuquisaca, es otro de los retratistas importantes de la época. En su obra está presente la influencia de las escuelas francesas y españolas. Juan de la Cruz Tapia y Saturnino Porcel practican por igual el tema religioso e histórico, así como el retrato. En las dos primeras décadas del siglo XX, están aún activos artistas como José García Mesa, Abelino Nogales y Zenón Iturralde, todos ellos formados en la tradición académica y practicando un arte cargado de conceptos literarios románticos. Es Cecilio Guzmán de Rojas, alumno de Abelino Nogales, quien abre la pintura boliviana Nuevos Horizontes. La obra de Guzmán de Rojas intentó alcanzar una nueva forma de expresión bajo un concepto indigenista. Plasmar la fisonomía de nuestro pueblo, convencido como estaba de que, si hay un pueblo en América que tiene fisonomía propia, inconfundible y milenaria, ese pueblo es Bolivia. Jorge de la Reza constituye dentro de la plástica boliviana un ejemplo singular, Artista difícil, cuyo arte místico en esencia se entronque en la cultura renacentista del siglo XV. Arturo Borda, nacido en La Paz, fue un notable artista que se destacó en el retrato y el paisaje. La obra más importante de este artista es Retrato de mis padres. Otros importantes artistas de esa época son David Crespo Castelú, pintor, dibujante y caricaturista. Su obra se caracteriza por un fuerte acento indigenista. Arturo Reque Merubia, pintor y grabador nacido en Cochabán, autor de grandes decoraciones murales tanto en el país como en el exterior. Gil Coimbra, pintor de escenas de la Guerra del Chaco. Raúl Prada, Fausto Aois, tallista, pintor y restaurador de gran valía. Armando Pacheco Pereira es una de las figuras importantes de la pintura boliviana. La década del 50 marca para la pintura boliviana una etapa importante de su evolución. Factor determinante es la transformación operada por el movimiento nacionalista revolucionario en la estructura del país. Surge una pléyade de artistas que o trabajan independientemente o son agrupados por un maestro. Algunos de ellos en el taller del maestro lituano Juan Rimza. Otros con Miguel Alandia Pantoja o Walter Solón Romero. Entre los que frecuentaron el taller del maestro Rimza se cuentan José Ostia, Antonio Mariaca, María Esther Ballivian y Gili Maná. Miguel Alandia Pantoja, cuya obra se inspira en la del muralista mexicano Siqueiros, agrupa a los pintores de tendencia social en la ciudad de La Paz. Muralista de vigor, ha realizado importantes obras en los centros mineros y en el Palacio de Gobierno, así como en yacimientos petrolíferos bolivianos, en el monumento a Gualbuerto Villarroel y otros. Walter Solón Romero, cuya obra está inspirada en la del muralista mexicano Diego Rivera. La tendencia abstracta aparece en el panorama de la pintura boliviana el año 1953, con la presentación de una exposición de conjunto en la que participaron María Luisa Pacheco, Mario Campuzano, Jorge Carrasco, Armando Pacheco y otros. María Luisa Pacheco ha logrado reconocimiento internacional por la calidad de su obra. Otros importantes seguidores de la tendencia abstracta son Alfredo La Silva y Alfredo La Placa. Existen, al margen de las dos tendencias señaladas, artistas que orientan su búsqueda hacia una expresión de contenido nacional, entre ellos Enrique Arnala, Moisés Chire Barrientos, Antonio Yanque, Fernando Montes, Manuel Iturri, Humberto Jaime Zuna, Alberto Medina Bendieta y Agnes Frank. A partir de la década del 60, se produce la insurgencia de nuevos valores, entre los que debemos destacar a Luis Silvetti, Gíldaro Antezana, Carmen Baptista, Herminio Forno, Un número importante de artistas se fue a vivir fuera del país, entre ellos y otros pintores ya mencionados, Graciela Rodo Boulanger, David Anglis. Muchos de ellos han conquistado nombre internacional por la excelencia de su obra. La década de los 80, rica en acontecimientos políticos y sociales, lo es también en cuanto a la aparición de nuevos valores del panorama artístico del país. Max Aruquipa, Remy Daza, Roberto Balcárcel, Gastón Ugalde, Efraín Ortuño, Marta Cajías, Carmen, Mario Conde, Marcelo Suaznava, Javier Fernández, Silvia Peñalosa, Roxana Crespo, Rosario Ostia, Carmen Torres, Eiti Sti, Mauricio Bayro, Sol Mateo, Cecilia Huilde, Keiko González, Juan Carlos Achata, Patricia Mariaca, Ángeles Fabri, Guiomar Mesa, Mamani Mamani, Darío Antezano, Ruperto Salvatierra, María La Placa y otros. Entre los más importantes destacan, Rosmery Mamani, Jaime Callizaglia, Rina Mamani, Valia Carvalho, José Ballivian, Carolina Lobo, Alejandra Dorado, Sandra de Verducci, Álvaro Ruilova, Alejandro Archondo, Magenta Murilo, Douglas Rodrigo Rada, Erika Ewe, Fabricio Lara, Fernando Montes Colque, Mirka Churico, y Víctor Araníbar, entre otros. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta muchas veces el like, que con eso nos ayudas a crear más contenidos como este. Comenta, comparte, y suscríbete. Nos vemos. Chao. Chao.